Beto Alfa Noticias Chiapas de Corzo, Chiapas México donde asegura y tiene datos y pruebas de la corrupción que aún se vive y que no ha terminado esta famosa mafia del poder que hace llamar el presidente Andrés Manuel López Obrador que con su gobierno y con su partido de Morena se iba a terminar esta corrupción este cáncer de la sociedad mexicana, este cáncer del país, pero nada ha cambiado, por lo que así nos lo dice este regidor llamado Caralampio Alegría Gomez, quien es pues era regidor de la zona de Chiapas de Corzo pero este señor mi respeto el valor que tiene para decir la verdad aún sabiendo que su vida corre peligro por estar diciendo la verdad de lo que pasa en nuestro país la verdad de lo que pasa con el nuevo gobierno así pues quiero mostrarles este video que me pareció muy importante pasarlo en el canal ya que es una prueba más de la verdad del nuevo gobierno de nuestro México vamos a ver lo que dice este señor con gran valor valentía como él dice renuncia al cargo de regidor para regresar al trabajo de la construcción imagínense el valor que tiene este hombre este Chiapaneco por no fallarle a su pueblo por no romper su promesa que hizo cuando tomó el cargo de regidor de Chiapas de Corzo hoy prefiere renunciar a callar y ser corrupto vamos a ver lo que dice el regidor Caralampio Alegría Gómez y te recuerdo que si te gustó el video dale me gusta dale manita arriba para que más mexicanos se enteren de la verdad y si no te has suscrito que esperas hazlo ahora para recibir las noticias verdaderas también te invito a que compartas este video y nos dejes tu comentario de que opinas sobre este tema sobre lo que dice este regidor y gracias por tu apoyo bendiciones viva México viva México libre bendiciones muchas gracias amigos y amigas de las redes sociales me dirijo a ustedes para informarles que el día de hoy presenté mi renuncia al cargo de regidor plurinominal por el partido de Morena en nuestro municipio de Chiapas de Corzo a continuación daré las razones las cuales me llevaron a tomar esa decisión desde que asumí este cargo lo hice con el único objetivo de ayudar siempre a los más necesitados lo hice con todas mis fuerzas y de acuerdo a mis posibilidades ustedes han sido testigos de todo el trabajo que he venido haciendo junto con un grupo de colaboradores que desinteresadamente vienen caminando a mi lado hemos dado puntual atención a cada solicitud y petición que me han hecho llegar a la oficina tuvimos la oportunidad de realizar varias actividades las cuales siempre las dimos a conocer por este medio dentro de las más importantes está el atender el tema del despido injustificado de don domingo marroquín una persona de setenta y dos años de edad con casi veinte años de servicio al municipio que por intereses personales lo dejaron sin empleo también retomamos el tema del proyecto de la desincorporación del polígono del parque cañón del sumidero de las colonias trituradora barrio el mirador independencia don mil plan chiapas ruiz ferro pedregal san ángel refugio jorge obispo entre otros fuimos a la ciudad de méxico con cinco representantes de las colonias mencionadas a quienes se le dio la oportunidad de ir con todos los gastos absorbidos por su servidor obteniendo buenos resultados ante las instancias correspondientes apoyamos algunos jóvenes de manera gratuita y desinteresada para ingresarlos al padrón del programa jóvenes construyendo el futuro voy a proporcionarles a todos el número de la persona que está viendo ese tema y puedan darle seguimiento necesario otro de los objetivos que tenía y quizás el más importante era el de velar por los intereses del pueblo dar a conocer a dónde y de qué manera se estaban empleando los recursos que son del pueblo y para el pueblo tristemente tengo que decirles en las sesiones de cabildo en el informe de tesorería siempre se me informaban las cantidades invertidas pero nunca dónde se aplicaban esos recursos sabiendo de mi compromiso con la sociedad de hablar siempre con la verdad y de manera clara y con bases para ello solicité el día veintiuno de enero del presente año al secretario municipal David Narcía Ramírez se me proporcionara copia de las actas de las sesiones de cabildo donde se especificaban los acuerdos y temas aprobados y principalmente porque son documentos donde aparecen las firmas de todos los regidores obteniendo una respuesta negativa indicándome que como regidor no tengo derecho de tener copia de las actas por segunda ocasión vuelvo a solicitar dichas copias así como también los soportes de la documentación complementaria de los temas tratados en la sesión de cabildo es decir contratos convenios así como en el informe de ingresos y egresos de la tesorería en esta ocasión esta solicitud fue dirigida al presidente municipal y al mismo secretario municipal dándome la siguiente respuesta que no existe ninguna ley que prohíba que yo pueda tener las copias legibles de las actas de sesión de cabildo y que la información que yo solicitaba se encontraba publicada en la página del ayuntamiento en el portal de transparencia invito a todos a todos ustedes a que accedan a dicho portal donde encontrarán solamente información de la administración pasada esta situación me llevó a solicitar la intervención del congreso del estado donde acudimos para ingresar el oficio para su conocimiento e intervención quiero informarles que hasta el día de hoy no he tenido respuesta a mi solicitud y que desde la primera hasta la última sesión de cabildo no cuento con ninguna copia de las actas donde se plasman los asuntos tratados en dichas sesiones mi insistencia de solicitar las actas es por la sencilla razón de presentar las pruebas a la gente de cómo se están administrando los recursos dentro del municipio ya que en algunas sesiones cuando se daba el informe de tesorería siempre estaba en desacuerdo por los gastos que mes con mes se realizan de los cuales pedía siempre esos informes de manera escrita a continuación mencionaré algunos gastos que pude anotar y que pongo a consideración de todos y cada uno de ustedes mensualmente el ayuntamiento paga por cada uno de los carros recolectores de basura la cantidad de 39 mil pesos mensuales con esa cantidad el ayuntamiento podría obtener financiamiento de unidades nuevas y así incrementar su parque vehicular y dejar de seguir beneficiando a personas que nunca conocimos su identidad por lo que queda en duda quién o quiénes son los beneficiados con esa clase de negocio también se nos informaba las cantidades tan altas en los pagos de renta de maquinaria pero nunca se informaba en qué lugares esas máquinas prestaban el servicio y si realmente estaban trabajando mucho menos quiénes son los dueños a quienes se les paga esa renta otro de los gastos que veo de manera exagerada es declarar que mensualmente se gasta en promedio la cantidad de 350 mil pesos para ayuda a grupos vulnerables quiero aclarar que no estoy en contra de que se le brinde la ayuda a las personas más necesitadas en lo que no estoy de acuerdo es que solamente se declare la cantidad gastada pero nunca se sabe a quienes realmente se benefician por lo que no se sabe a dónde llega a dar todo ese dinero mensual en el mes de marzo se presentó en la sesión de cabildo el informe de tesorería donde se declaró un gasto en la obra de mantenimiento del alumbrado público por la cantidad de dos millones de pesos así como otros gastos menores que nunca se nos proporcionaron las comprobaciones y los lugares donde se ejecutaron dichas obras uno de mis propósitos desde el inicio de mi función como regidor fue verificar todas las obras que se realizaran en el municipio que en verdad se ejecutaran todas ellas con base a los generadores y presupuestos de cada obra comprometiéndome en cada localidad de llegar a verificar al inicio mediados y término de obra con la única finalidad que se cumplieran todas las metas conforme a cada presupuesto durante mi recorrido pude comprobar que la gente nunca se les otorga los presupuestos y generadores por tal motivo no conocen las metas del proyecto y les entregan obras que muchas veces no cumplen con el propósito que fueron solicitados por eso mi preocupación de que en las elecciones de agentes municipales y presidentes de barrio fueran elegidos personas por el pueblo para velar por los intereses de cada lugar no lo hice por un interés personal sino que ellos pudieran ver que las obras se ejecutaran con las metas y montos presupuestados porque un agente o presidente de barrio impuesto no tendrá la calidad moral para exigir o pelear los derechos de sus representados en una de las últimas sesiones de cabildo se nos informó un gasto exagerado millonario el concepto era por la compra de equipo para la policía municipal sin comprobar específicamente en qué consistía dichos gastos y nunca presentaron los comprobantes por eso desde ese momento informé que a partir de esa fecha no volvería a firmar una acta de cabildo hasta que no se me hiciera entrega de las actas donde se mencionaban todos los gastos y cantidades que egresan en la tesorería informo a todos ustedes que desde un principio se violaron mis derechos como regidor al no darme ninguna comisión en alguna área básica de gestión municipal también fui objeto de ataques por un presidente municipal que no tiene el valor de decir las cosas de frente y utiliza sus cuentas falsas para calumniar mentir y desprestigiar de todas las cosas que siempre estuvieron inventando nada pudieron comprobar porque solamente se dedicaron a inventar cosas y apagar a sus operadores en las redes sociales medios de comunicación como lo es la radio y la televisión recurso que ha salido del mismo municipio seguiré trabajando en el ramo de la construcción un trabajo donde he obtenido todos mis ingresos y el sustento de mi familia y dejo en claro que jamás realizaré alguna obra dentro del municipio porque nunca estaré dispuesto a ser parte de la corrupción dejo esta regiduría porque no quiero ser un regidor que apruebe las malas acciones de una mala administración de un presidente lleno de ambición que solamente persigue intereses personales y mezquinos que quiere con un grupo de personas seguir teniendo el control económico y político dentro del municipio a costa de lo que sea dejo esta regiduría porque no quiero ser un regidor que solamente llegue a levantar la mano a probar gastos sin saber dónde y cómo se están aplicando los recursos porque no quiero ser un regidor que no defienda el recurso que es del pueblo dejo evidencias plasmadas de todas las solicitudes de las comprobaciones y que nunca se me fueron otorgadas agradezco a todos por la confianza que me tuvieron al estar al frente de este cargo CHIAPA de Corjo se merece respeto y sobre todo dejar de exagiar y desviar los recursos que pueden ser para beneficio de nuestra gente agradezco a mi familia porque durante este tiempo me estuvieron apoyando agradezco a todos los compañeros que de todo corazón y sin ningún interés trabajaron cerca de mí para poder ayudar a los que más lo necesitan me voy me voy solo porque no tengo a nadie de mi equipo trabajando en la presidencia ni mucho menos cobrando como aviador si existen personas así es tiempo de que dejen de cobrar ese dinero porque con esa acción le están robando al pueblo renuncio porque no quiero y nunca voy a traicionar a mi gente porque soy un hombre con principio y con valores renuncio porque jamás me voy a vender para ser parte de la corrupción renuncio porque quiero caminar por las calles de mi pueblo con la frente en alto y con las manos limpias si en algo les falté a mi servicio que la gente me juzgue muchas gracias y que Dios me los bendiga y y y y y y y y